Atenernos el doctor Jorge Castro, analista internacional. Jorge Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo están ustedes? Encantado de escucharlos. Bueno, igualmente Jorge, yo titulé a grandes rasgos, así a brocha gorda. Obviamente que lo que pasa en Estados Unidos también puede ser muy importante para el destino del mundo, en esta pulsada que llega con China, una China que ahora está denunciando que se está generando casi una OTAN del Pacífico, ¿no es cierto? Medio se siente acorralada, algo que también en su momento se sintió supuestamente Putin y por eso la emprendió contra Ucrania con una guerra que todavía está irresuelta. Y sigue siendo muy importante de todos modos qué es lo que sucede en Estados Unidos después de este debate que hasta los grandes medios le están tratando de dar salida a Biden, Biden o Trump. No sé, es una encrucijada importante en la que se está viendo seguramente en los Estados Unidos, Jorge. Así es, absolutamente. Mirá, la situación se puede resumir en estos términos en Estados Unidos. Las seis encuestas nacionales que aparecen diariamente en los Estados Unidos mostraron antes del primer debate presidencial que tuvo lugar esta semana una diferencia a favor de Donald Trump sobre el presidente Joe Biden de un punto y medio, dos puntos, en las seis encuestas al mismo tiempo. Inmediatamente después del colapso de la candidatura de Joe Biden en el primer debate presidencial con Donald Trump, la diferencia ha trepado vertiginosamente a ocho puntos de diferencia a favor de Trump sobre Biden. Y además, entre los seis estados principales, que son los estados cambiantes ante todo el Medioeste y Norteamericano, que son los que resuelven la elección de Estados Unidos, lo que la diferencia a favor de Trump sobre Biden ha crecido a más de 12%. En este sentido, faltan dos meses y medio para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Y lo que esto indica es que en la medida en que se mantenga la candidatura del actual presidente Joe Biden, después del colapso experimentado por esta candidatura y por el propio personaje político después del primer debate presidencial, lo que se puede dar como un hecho, que es lo que están haciendo todos los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, tanto la prensa gráfica en New York Times a la cabeza, como las grandes redes de televisión, lo que se puede dar como un hecho es que el próximo presidente norteamericano es Donald Trump. Bueno, y dos puntos fundamentales, ¿no es cierto? Tenemos dos conflictos muy importantes en este momento en curso, que es Ucrania y Medio Oriente. Bajo este escenario, Trump presidente, ¿qué pasa con esos dos escenarios? Bueno, creo que una gran diferencia que va a haber en el caso de que, como todo indica, se imponga la candidatura presidencial de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, es que Estados Unidos va a modificar su situación en términos geopolíticos de manera drástica y efectiva, porque en los últimos cuatro años el rasgo fundamental de la presencia de Estados Unidos en el sistema mundial ha sido su extraordinaria debilidad geopolítica, una notable debilidad geopolítica que se contrapone con su vigor económico, científico y tecnológico al punto tal de convertirse en el país principal en materia de desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro tiempo. En ese sentido, lo que hay que tomar en cuenta es que el fenómeno del presidente norteamericano Joe Biden ha sido el de una extraordinaria debilidad de poder y de su figura política, al punto de convertirse la situación en Washington en un verdadero vacío de poder. Esto es lo que hay que prever que se modifica drásticamente con la candidatura triunfante de Donald Trump en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Y como la caridad, bien entendido, empieza por casa, con Millet como presidente, ¿cuál puede ser justamente... Ya lo vimos que tiene una estrecha relación con Trump, o sea, ¿le puede de alguna forma convenir a la actual administración que Trump sea presidente? Bueno, la política exterior del presidente Javier Millet tiene dos trazos fundamentales extraordinariamente simples y evidentes. Por un lado, la alianza estratégica con Estados Unidos. Y por el otro, en segundo lugar, el respaldo pleno, sin ningún tipo de limitaciones, al Estado de Israel en su enfrentamiento con la organización Hamas en la Franca de Gaza. Como vos lo señalás, además, el presidente Javier Millet, en la misma semana en que recibió en Buenos Aires, por primera vez a una visita de un secretario de Estado norteamericano, en este caso Anthony Blinken, en más de 20 años de historia argentina, en esa misma semana el presidente Javier Millet viajó a los Estados Unidos para exponer en una convención de las fuerzas conservadoras, y se entrevistó en esa ocasión con Donald Trump, al que dio públicamente su respaldo para la contienda electoral del próximo 5 de noviembre. De alguna manera, podemos decir que ya estando reunido, o sea, hay un vuelco hacia Trump, pero no deberíamos alguna vez imitar un poquito el ejemplo justamente de los Estados Unidos, de esa vieja doctrina Monroe, de modo tal que la Argentina no tenga amigos circunstanciales, sino aliados estratégicos permanentes. Podría ser, pero el dato en este momento central es que Estados Unidos, debido al hecho de que se ha convertido en la cuna y el eje de la nueva revolución tecnológica de la inteligencia artificial, se ha convertido nuevamente, se ha transformado nuevamente en el eje del sistema de poder mundial, de modo que la relación con los Estados Unidos es la que establece el vínculo que cada país del mundo tiene con el sistema global. Por eso es que el hecho de que la Argentina en este momento tenga un vínculo estratégico fundamental con el gobierno, con Estados Unidos, ya sea con Biden o con Donald Trump, es un dato estratégico absolutamente favorable a los intereses argentinos. Exactamente, a eso iba, o sea que imitemos en eso un poquito que sea como la doctrina Monroe, que tengamos no circunstanciales según la ideología, sino aliados estratégicos permanentes. Me parece que estamos coincidiendo efectivamente, esa sería justamente la línea que debería guardar esta administración o cualquiera otra, ¿no? Así es, es lo que me parece que ha hecho precisamente el gobierno de mi ley. Jorge, no sabés lo que le agradecemos siempre estos minutos que nos brindás para formular un análisis, creo que es fundamental que tengamos en cuenta este marco global, porque si no, las políticas exteriores generalmente de cada país rigen también la política interna, son clave para eso, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, ha sido muy, muy amable como de costumbre. Chao, Mario, un saludo, un abrazo. Voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!